con respecto a los adultos mayores, porque no es una fecha cualquiera, porque hoy 15 de junio es el día de la toma de conciencia del abuso y maltrato para los adultos mayores, el maltrato en la vejez, y bueno, es algo que hay que tomar conciencia y que sabemos que en algunos casos se dan este tipo de hechos que no son para nada bien, y que a pesar que pasan los años, hay veces que hay algunas personas que no toman conciencia sobre esta situación. Sí, la verdad que hoy es un día muy importante en el calendario de las fechas de la vejez, porque este día que fue declarado en el año 2012 por la ONU para crear conciencia sobre la necesidad de acabar con los casos de abuso y de maltrato, de violencia contra los adultos mayores, y es importante porque, bueno, no solamente tomar conciencia, sino accionar para que estos casos no se sucedan más. La violencia en la vejez y el maltrato viene particularmente y principalmente desde no respetar los derechos de los adultos mayores, ¿no es cierto? Hay distintos tipos de maltrato en la vejez, desde el maltrato físico, psicológico, emocional, y el económico, que lamentablemente es el principal tipo de maltrato que sufren nuestros viejos, el maltrato económico, ¿no? Y bueno, yo acá dije la palabra viejos, que por ahí a muchos les puede sonar también chocante, no la dije sin intención, la dije con toda la intención a la palabra, justamente para generar esto de que tomemos conciencia de que por ahí llamar a una persona vieja no es un... no lo decimos despectivamente, ni lo decimos desde el punto de discriminar, como muchas veces se lo toma, sino lo decimos desde el hecho, desde el amor, ¿no? Te decía recién, Luis, que el maltrato más común que sufren las personas mayores es el maltrato económico, pero el segundo tipo de maltrato más común que se sufre es el edadismo, el edadismo, el discriminar por la edad. Y esto que yo te decía recién, el decirle viejo a una persona mayor no es discriminar, sino que es llamar a las cosas por su nombre. Exactamente. Está clarito, Alejandra, y vos que lo vivís todos los días, ahí cómo es la relación con las personas, cómo es también la relación con los mismos familiares de estas personas mayores que se encuentran ahí en la residencia. Bueno, nosotros desde la residencia, hablando hoy puntualmente sobre abuso y maltrato, ¿no? Nosotros en la residencia lo que más vemos y lo que más se sufre en la residencia es el abandono, hay familias que son muy presentes, que visitan todos los días, o visitan día por medio, o visitan semanalmente, y que están muy presentes a través del teléfono, preguntando, y bueno, y hay otras familias que no, realmente que traen a su familiar a la residencia y que no, y que bueno, que después no aparecen nunca más. Entonces, bueno, el maltrato más común que nosotros vivimos dentro de la residencia es el abandono por parte de las familias. Qué bueno, y digamos que lo digas vos, que por eso también la nota es bastante interesante y en relación a la fecha de hoy a nivel mundial, porque pasa, ¿no? Pasa, es algo que no se toma conciencia. Y también decir, la persona mayor ya tiene su cierta edad, ya piensan que es una carga para la familia, para el grupo ahí familiar, y dice, bueno, lo ponemos en una residencia y de ahí más se olvidan. Sí, porque no solamente es la falta de visita, muchas veces la falta de proveer elementos vitales que necesita el residente que tenemos, como por ejemplo la medicación, ¿no es cierto? A veces ni siquiera la medicación se acerca, entonces, bueno, ahí tenemos que salir a buscar y hablar con los médicos de la localidad, que nos den muestra, que nos acerquen esto y demás, porque a veces de parte del familiar del residente no acercan ni siquiera la medicación en muchos casos. Depositan la mensualidad, nosotros somos una residencia privada, ¿no? Entonces, depositan, transfieren la mensualidad en muchos casos y, bueno, nada más. Y lo que vos decís recién, esto de que muchas veces el adulto mayor se convierte en una carga, eso es lo que yo te decía, que, bueno, que nosotros llamamos edadismo, que, bueno, vivimos en una sociedad donde se valora a las personas principalmente por la capacidad de producir, ¿no? Entonces, se relaciona al joven, a la juventud, sana, fuerte, productiva, y en un sistema inverso se carga de signos negativos a la vejez, asociando la enfermedad, la incapacidad, la improductividad, y, bueno, sobre esa base y esa valoración tan negativa, se generan todas clases de actos y de prácticas discriminatorias. Que van desde el aislamiento en el seno de la familia a la falta de respeto por ahí en la vía pública o el maltrato en cualquier lugar o situación. Lamentablemente, todas estas situaciones ya las tenemos como muy naturalizadas, ¿no? Entonces, es como que no las visibilizamos, no las vemos, porque las tenemos muy incorporadas. Ahí está el problema de naturalizar estas situaciones, decir, bueno, así ya está. Y no es así. No, no es así. Entonces, lamentablemente, todos nos sorprendemos cuando vemos una noticia de un maltrato físico, que es lo que más se visibiliza, ¿no? El maltrato físico, que afortunadamente, dentro de los maltratos que reciben los adultos mayores, es el que menos se da, afortunadamente. Si bien en pandemia, cuando fue la época de la cuarentena estricta, los casos de violencia domiciliaria contra los adultos mayores fueron espeluznantes, hoy por hoy eso se redujo un montón. Entonces, son los casos que menos se dan, pero sí los que más se visibilizan, porque obviamente, si uno ve a una persona mayor con un golpe en la cara, obviamente que es algo que se ve. Pero hay otros maltratos, como esto de la discriminación, o lo que estamos hablando de, bueno, de aislar al viejo, porque ya lo consideramos no productivo, es lo que más se ve. Y eso, lamentablemente, lleva a la vez a un maltrato emocional y psicológico muy grave, muy grave. La verdad que, bueno, yo decía, antes decía, esto de naturalizar la falta de respeto por ahí para con el adulto mayor. Yo recuerdo cuando yo era chica, te subías a un colectivo y lo primero que hacías era cederle el asiento a un adulto. Hoy, eso no pasa, y está naturalizado que no pase. Has tocado un tema interesante, que justamente ayer me lo decían, lo que pasa a veces en viajar colectivos para diferentes localidades o la ciudad misma de Córdoba, ir a trabajar, y que te topás con chicos de la escuela, ya sea principalmente de la secundaria, y en una de esas pasa la situación que viene muy cargado, el colectivo, y bueno, pueden subir algunos. Y generalmente, mayormente, el tema, los mayores que tienen que ir a trabajar, que son médicos o docentes o alguna otra profesión, digamos, hay esa falta de respeto de decir, no, no, yo quiero llegar temprano a mi casa, y siendo que en una de esas vos estabas en la fila, estaba más adelante, hay esa falta de empatía, esa falta de respeto que se está observando mucho, por ejemplo, en el transporte público, donde hay veces, mismo lo que vos dijiste, no se cede el lugar, o en una de esas están sentados jóvenes y están las personas mayores paradas en el colectivo, o en otra situación similar. Exactamente, o en otra situación, o acelero el paso para entrar primero a un negocio y ganarle el turno, el lugar a la persona mayor que viene con un paso por ahí más lento, o que viene con un bastón, bueno, esto de que en las filas de la caja del súper, o en la fila de los bancos, o en la fila de cualquier lado, no le cedemos el lugar al que está con un bastón, con un caminador, o al que lo vemos mayor, es también muy habitual, ¿no? Esta falta de empatía que vos decías es algo muy corriente hoy en día, lamentablemente, lamentablemente. Alejandra, quería saber un poquito, porque nosotros estábamos mostrando las imágenes, ¿cómo ha sido la actividad en estos días? Tuvieron visita también en la jornada de ayer, los vemos cantando, bailando, muy lindo todo. Bueno, dentro de la residencia tratamos de que todos los días tengan una actividad, no una actividad muy larga, porque, bueno, tengamos en cuenta que quienes ingresan ya a la residencia, ingresan ya con mucha dificultad en su salud, con muchos problemas de salud, o muchos de ellos están atravesando enfermedades complicadas, ¿no? La gente llega a la residencia y opta por llevar a su familiar a la residencia cuando ya por ahí agotaron otros recursos, como el cuidado domiciliario y demás. Entonces, si bien nosotros tratamos, digo nosotros y hablo en plural porque hablo de mí y de mi equipo de trabajo, ¿no? Sí. Tratamos de que todos los días tengan una actividad para que todos los días tengan un proyecto de algo, porque sabemos que la falta de proyecto y la falta de actividad es lo que hace caer a una persona en depresión. Entonces, bueno, que todos los días tengan un proyecto, tengan una actividad. Ayer tuvimos una visita de una iglesia, bueno, las iglesias de la localidad nos visitan mucho, eso nos hace bien a todos, a nosotros como cuidadores, y a ellos, por supuesto, como residentes y como habitantes de la residencia. Y bueno, y ahí en otra imagen que yo te pasé, otro videíto donde, bueno, que fue de hace un tiempito atrás, donde estamos bailando, tratamos de que tengan música en vivo, de que puedan bailar, de celebrar los cumpleaños, de que sea una, de tener momentos de alegría, ¿no? De transmitir alegría, de hacerles la vida un poquito más fácil en este tramo, ¿no? Exactamente. Y está muy bien y te felicito, y te felicito también a todo el equipo de trabajo por el desempeño que hacen y el gran cariño, afecto, porque no solamente en lo laboral, sino también el afecto en lo personal que tienen con las personas mayores ahí en la residencia, y se los ven bastante felices, muy bien, así que felicitaciones por el trabajo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Sí, la verdad que, bueno, trabajar con adultos mayores no es sencillo, no es fácil, hay que amar lo que uno hace. Desde mi lado, yo amo lo que hago. Bueno, toda la vida me dediqué al trabajo con adultos mayores, así que amo lo que hago, y bueno, gran parte de mi equipo también lo hace con muchísimo, muchísimo amor y muchísimo respeto hacia ellos. Y bueno, y eso, muchas gracias. Bueno, y te agradezco también esta salida telefónica y también para hablar con respecto a esta fecha también muy importante que el 15 de junio es toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez. Bueno, muchas gracias a ustedes por este espacio. Es una fecha que hay que visibilizar, que hay que mostrar, como dijimos al principio de la nota, hay que tomar conciencia de que estas cosas pasan, de que hay abuso de todo tipo en la vejez, sobre todo, y el principal es el económico, y después, bueno, sigue esto de la discriminación por la edad, el maltrato físico, el maltrato psicológico, emocional, no visitar a nuestros adultos mayores genera un maltrato y un deterioro emocional muy grande. Entonces, bueno, hay que tomar conciencia de que si bien nuestros adultos mayores no son niños, porque no son niños, pero necesitan mucho cariño y es una edad muy vulnerable, ellos están en una situación de vulnerabilidad muy grande, entonces, bueno, a estar atentos y, bueno, sobre todo visitarlos y brindarles mucho cariño. Te agradezco las palabras, la salida, Alejandra, que tengas una excelente jornada y lindo fin de semana, y, bueno, saludos también para todos los abuelitos ahí de la Casa de las Flores. Bueno, muchas gracias, Luis, gracias por el espacio. Un saludo a todos. Buen fin de... Igualmente. Seguimos nosotros en la mañana de la radio, en la mañana del Expreso, así estuvimos compartiendo esta interesante, linda, agradable nota en la mañana de la radio con Alejandra para hablar un poquito sobre...